Estuvo comentando acerca de los diseños de placa base. Usted estuvo mencionando que los diseños de placa base se harían para cuando una columna estaba empotrada. ¿Cómo se diseñaría en caso de que una columna esté articulada? No se puede diseñar, ¿verdad? Por placa base. ¿Por qué no se puede diseñar? Poniendo dos pernos, nada más. Poniendo dos pernos. Solo dos pernos en el centro de la placa. ¿Esa era la pregunta que tenía? ¿Dos pernos entonces? ¿Dos pernos? Es que cuatro pernos generan ese momento de reacción, pero solo dos pernos no generan momento. Esos dos pernos venían al lado del alma de la columna, ¿no? Dos pernitos. Y esa es una... Oh, ya. Sí, maestro. Sí, maestro. Ok, este... Este... Estoy esperando unos minutitos para ver si se... Se unen más, ¿no? Y poder tomar la asistencia, ¿no? Ok, maestro. Pero quiero... Voy a tratar de abordar hoy el tema de... De este tipo de conexión, ¿no? Entre una viga y una columna. Se llama placa extendida, ¿no? Es una placa extendida que se coloca... Aquí la pueden ver en este detalle. Esa placa puede venir ya soldada de la fábrica, ¿no? Y solo se llega con los agujeros... Viene soldada directamente a la viga columna, en ese caso. A la viga. A la viga. Solo se iza... Se hace un izaje de la viga y se acerca a la columna. Que ya tiene esos agujeros también para conectarlo con los... Con pernos. Hay dos pernos, cuatro, seis, ocho, ¿no? Pero aquí abajo hay otro con más pernos, ¿no? Ese tipo de conexión es muy común también. En los Estados Unidos es común. Ahí le ayuda bastante a la columna también porque la rigididad, ¿no? Le aumenta más el espesor a la... Se llama conexión con placa de extremo, ¿no? Dice que la placa... La conexión de placa de extremo es popular. Para conectar viga a columna o viga a viga, dice. Eso ha sido desde los años 50, ¿no? Que es popular, ¿no? Entonces, ahí pueden ver que es del tipo parcial, restringido. Full, restringido. Entonces, se utiliza también mucho en el diseño sísmico, en las conexiones. Y pueden ver que aquí hay hasta registrantes, ¿no? Registradores, aquí está como una cuchillita, ¿no? Una placa. Hay diferentes tipos de... Diferentes formas de hacerlo. Pero aquí no hay registradores. No es necesario porque hay un registrador. Dice que en el manual de construcción de acero, en la parte 10. El diseño de conexión es simple, ¿no? En la parte 10 del manual, ¿no? Yo solo quiero ver si es cierto en la parte 10 del manual. Solo estoy buscando en la parte 10 del manual. Y ahí sale para cortante. Doble cortante o cortante sencillo, ¿no? Esa tabla ya la hemos usado también. Voy a regresar al problema que estamos viendo de... Quiero ubicar donde está la... Ahí están viendo el mapa, ¿verdad? Que me estoy moviendo ahorita. Así lo ven. El ISC tiene varias guías. Yo le he enviado a ustedes dos guías. Una para entrepisos y una para placa de base, ¿no? Tiene como 20, 24 guías. Yo no he podido conseguir las guías actualizadas, ¿no? Por eso es que le envié las guías, esas dos guías de placa de base y entrepisos que están un poco desfasadas. Maestro, una pregunta. Ajá. 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 Maestro, una pregunta que quería hacerle. ¿Es recomendable que todas las conexiones para las columnas, todas vayan articuladas? ¿Es recomendable o no es recomendable? ¿Cómo todas las conexiones a las columnas sean articuladas? Es decir, las conexiones, por ejemplo, en este caso que le estaba mencionando anteriormente, para el diseño de las placas base, el diseño de conexiones de placa base para la viga columna, ¿es o no es recomendable que todos los diseños sean articulados? No, eso depende del diseñador. ¿Cómo estás idealizando tu soporte? ¿El modelo que estás haciendo en SAP o en ETAP? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué tipo de apoyo estás poniendo en la base? Articulado. ¿Estás poniendo articulado? ¿Por qué estás poniendo articulado? Espérame, espérame. ¿Por qué estoy poniendo articulado? ¿Por qué estoy poniendo articulado? No sé. Por eso estás haciendo una pregunta. ¿Por qué la decisión? ¿Por qué es que le decidiste? Porque a vos te enseñan que hay empotrado y articulado. Porque si yo hablo de eso, de una viga simplemente apoyada, que te lo he dicho muchas veces, ¿no? Varias veces he comparado la articulada con la empotrada, ¿o no? Si yo hablo de que esta es una carga que está sobre una viga simplemente apoyada. Lo he hablado varias veces, ¿no? Si yo digo que esta es una viga que está simplemente apoyada. Así. Y esa es la carga, pues. ¿Dónde se encuentra el momento máximo? ¿Y cuánto vale el momento máximo de esa viga? En el centro. Está en el centro porque es simétrico. ¿Y cuánto vale el momento? ¿Cuál es eso? Una carga distribuida uniforme. Es el valor del momento, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Sí, maestro. Ahora, si yo pongo la misma viga y la empotro, ¿no? Y digo, simulo que estos son empotramientos, ¿no? Eso que estoy poniendo ahí. Usted me entiende que no soy experto dibujando con esto. Esos son dos empotramientos, ¿no? Tengo la misma carga y tengo la misma longitud. Aquí tengo una longitud que es L, ¿no? Y aquí abajo tengo la misma longitud y tengo la misma carga, ¿no? Y aquí tengo una carga W, ¿no? Aquí tengo una carga W también. Tengo la misma condición. ¿Qué crees que pasa? Que el momento en el extremo, cuando usaba el método de Croft pendiente de formación, que calculaba los momentos de empotramiento, ¿cuánto crees que valen los momentos aquí? El momento máximo negativo, ¿no? ¿Cuánto creen que vale? Omega por L. Por L. Al cuadrado entre 12, ¿no? Esos son los momentos de empotramiento. Los momentos en los extremos, ¿no? El momento en el otro extremo es el mismo. Omega y L al cuadrado entre 12. Pero el momento en el centro del claro, ¿cuánto creen que vale? El momento en el centro. Centro, le voy a poner aquí, ¿no? Para diferenciarlo. Ese vale Omega por L al cuadrado entre 24, ¿no? En el centro, ¿no? En los extremos vale Omega y L al cuadrado entre 12. En el centro vale Omega y L al cuadrado entre 24. Entonces, yo te digo, ¿qué te conviene más? Porque si voy a diseñar este claro y se me ocurrió poner articulación y el momento, ¿cuántas veces es más este momento? Mucho mayor para articular que para empotrar. Es tres veces mayor en el centro del claro, ¿no? Si este hombre es el cuadrado entre 8 y este hombre es el cuadrado entre 24, este momento simplemente apoyas tres veces mayor. ¿Qué significa? ¿Tres veces mayor significa que voy a tener mucho una sección más grande, ¿o no? Y porque si solo me fijo en el... Si solo me fijo en el... en la forma de sacar el Z plástico, ¿cómo se saca el Z plástico? El momento plástico ¿a qué es igual? No es FY multiplicado por Z. El momento plástico. Y si ese momento lo igualo a este momento y despejo el Z, ¿qué cree que va a pasar? En esa comparación, las dimensiones de la sección ¿dónde van a ser mayores? ¿En la simplemente apoyada o en la doblemente empotrada? ¿Dónde va a ser mayor? Y si lo querés ver por otro lado, la deflexión en la simplemente apoyada es 5BL a la 4, o sea, la deflexión, ¿no? Es 5 Omega por L a la 4 entre 384 EI, ¿no? Y la deflexión en la empotrada es Omega por L a la cuarta entre 384 EI. ¿Cuántas veces más flexible la simplemente apoyada? El 5B es más flexible, ¿no? No sé si lo logran ver, entonces voy a decir, entonces, ¿quién va a tomar la decisión? Dice, ¿que lo articulo o lo empotro? Ah, es que ya sé, me dice, que si conviene articulado, si conviene empotrado. Por supuesto que va a funcionar si lo articulo. Para que a costa de mayor dimensiones, a costa de más billetes, ¿no? En vez de poner dos pernos, pongo cuatro pernos, ¿será que me sale alguna comparación? ¿Será que sale más económico el poner cuatro pernos? O sea, empotrarlo que articularlo. Les pregunto yo ahorita, ¿y entonces de qué depende? Me dice, depende de uno como diseñador que vas a proponer. Pero si vos articulaste todas las columnas, tenés que ser congruente en el diseño. Tienen que ser lograr que la placa de base sea articulada, ¿no? Ahí lograr esa unión que es con dos pernos. Pero es muy raro ver en las edificaciones, ¿no? Porque la estructura es muy flexible. Como estás viendo aquí, la estructura es mucho más flexible, ¿no? Cinco veces más flexible que la doblemente empotrada. O sea, que entre más rígida sea, es menos... Es decir, yo estoy hablando del desplazamiento lateral, ¿no? ¿Quién creen ustedes que se va a desplazar más? ¿El edificio con las columnas todas articuladas o el edificio con las columnas todas empotradas? Pregunto. Ajá. Articulado. ¿Y entonces? Yo lo puedo diseñar todo articulado, pero si el desplazamiento no me cumple, tendría que buscar cómo empotrar para ver que se me disminuye el desplazamiento. No tendría que estar jugando con todo eso. Pero si usted se va a un edificio de tres, cuatro pisos aquí en Managua, usted va a ver que siempre las bases tienen más de dos pernos, ¿no? En el edificio de la UNI, el edificio 01, ese edificio nuevo de cinco pisos, ahí hay columnas y placas de bases que tienen dos pernos. Hay una y el resto ahí con más de diez pernos, ¿no? pero eso técnicamente te lo estoy hablando yo, ¿de qué depende? me dice. ¿Quién me va a decir a mí que lo articulo, lo empotro? Usted es el diseñador, usted es el que está diseñando su edificio, su proyecto. ¿Lo entiende? Gracias, Maestro. Sí, Maestro, gracias. No sé si logré explicarles eso y que un poquito, un granito más de arena para que su proyecto funcione bien y que lo entienda. No solamente que como robot haga el proyecto y ni entiendo, técnicamente te expliqué con fórmula, traté de explicarte, mira, esto es así, esto es aquí, aquí tenés una comparación entre unos articulados o un apoyo simple con un apoyo empotrado, ¿no? ¿Qué me trae beneficio? Entonces comienzo a hacer cuentas, ¿no? Económicamente. Entonces ahí está, ahí donde está el juego, ¿verdad? No sé si me entienden, miren que ustedes son testigos, solo hay cuatro estudiantes, tres estudiantes ahí, ¿no? Después va a ser el brinco cuando le digan no tiene derecho a hacer nada ese examen. Yo no puedo andar todos los días, yo entiendo la situación del país, ¿no? De suendo de economía del país, difícil, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que continuar, ¿no? Tenemos que continuar. Aquí ahorita solo tengo tres alumnos, ¿no? Pero voy a, voy a continuar, voy a borrar esto que platiqué aquí. Entonces damos por aclarado esa pregunta, ¿verdad? Entonces yo le estaba hablando que existen varias guías, guías específicas, por ejemplo, yo voy a mostrar una, ¿no? la guía, la guía 16 creo que es, ¿no? Espérenme, quiero ver una cosa. Sí, la guía 16, ¿no? Van a ver. Ahí. Esta guía está muy vieja, ¿no? Es del 2002, ¿no? Ya no la debería usar, pero no tengo otra. El problema es que no tengo otra, otra más actualizada en que borcarme, ¿no? Y mostrarles, pues, esta es una guía para diseñar eso, placas, placas extendidas en los extremos, ¿no? Ahí lo pueden ver, ¿no? End plate, conexión de momento, end plate, ¿no? Es placa extendida, pues, es una guía como la de placa de base, como la del entrepiso, donde te lleva de la mano, no paso a paso, te va dando la teoría, te va explicando los problemas, ¿no? ¿Lo ven? Ahí miran cómo está la, la, con cuatro tornillos, ¿no? Y cómo está la placa extendida unida en el extremo de la viga, ¿eh? ¿Lo ven? Yo también, ahí pueden ver los otros tipos, ¿eh? Con, con rigidizadores, ahí, placa extendida, con más pernos, con cuatro pernos, con ocho pernos, con dieciséis pernos. Entonces, esta es una guía, yo solo le estoy dando herramientas de que, ¿para qué te voy a enviar una guía que está en el 2002? Solo te, agarré el libro mejor, un libro como el Macor, Macor, los libros que hemos estado usando que están más actualizados, porque pudo haber habido un cambio, ¿me entienden? En las ecuaciones, el procedimiento de diseño, solo te estoy enseñando que ahí puedes, lo puedes utilizar como para leer teoría, ¿no? Porque yo creo que la teoría no cambia mucho, ¿verdad? Porque está, fue hecho por este señor que se llama Murray, ¿sí? En mil novecientos noventa y cinco, ¿no? Ese señor sacó esa onda, ¿ustedes se imaginan? Por eso te decía, esto no es nuevo, me dice, de lo que me está hablando no es nada nuevo. Y si ustedes se fijan este libro que estoy mostrando ahorita, que voy a mostrar ahorita, ese libro que estoy mostrando ahorita, este, a ver dónde lo localizo, ¿no? Este libro que está mostrándote aquí, ¿no? Habla de la guía 16 del ISC, ¿no? Sí, ahí dice, miren, diseño la guía 16 y habla que Murray fue el que, el que la, que, que creó esto, ¿no? Entonces la guía 16, en play se llama, ¿no? Placa extrema, ¿no? ¿Tú ven? Entonces, este, pues dándote ideas de dónde podés agarrarte para estudiar, ¿verdad? O ideas de dónde podemos tomar, este, teorías para que conozcas más. Lo que pasa es que este libro que mostré ahorita no, no es muy explicativo, ¿verdad? Como los, los problemas del ISC que te llevan de la mano y te van diciendo el paso uno, use la tabla tal, o el McCormick también es muy explicativo, son bien explicativos. Este libro es más, más, como que explica menos, si explica, pero no te va diciendo que está en el ISC, en la sección tal. Entonces, no sé, aquí pueden ver que la guía, en la parte 2, el manual, se hace un resumen de lo siguiente, dice, que, que lo cubre en la guía 4, ¿no? Que es de conexiones también, grupo A, pretensionado, grupo B, tornillo, ¿no? Diámetros menores de una y media pulgada deben ser usados para grupo A y grupo B, diámetros del tornillo menores de una y media pulgada, Aunque pretensionado, se requiere que la conexión necesita ser tratada como un deslizamiento crítico, ¿no? Eso ya lo habíamos estudiado. El esfuerzo de fluencia de la placa de extremo no debe ser más grande que 50 KSI. No permite más de 50 KSI. El paso de los tornillos se recomienda que sea entre el diámetro del tornillo más un medio. El paso es la distancia entre un tornillo y otro de tornillo, ¿no? ¿Se acuerdan? El paso, el gramil que lo habíamos estudiado. Para tornillo de diámetro arriba de una pulgada, diámetro es, el paso debe ser de B más tres cuartos de pulgada, ¿no? Si el tornillo es una pulgada, dice pero para más, para tornillo más grande debe usar el paso de sub B más tres cuartos de pulgada. Para una pulga de diámetro del tornillo debe usar el paso como de sub B más un medio, ¿no? Dice que es preferible usar dos pulgadas o dos y media pulgada para todos los tamaños de tornillo. La figura 851 muestra el paso de los tornillos que están internos y externos. Sí, por ejemplo, este tornillo está externo, interno, ¿no? Y este tornillo está externo, ¿no? O estos tornillos están externos y estos están internos porque están por debajo del patín de la viga, ¿no? A eso es a lo que se refieren ellos. No sé si se fijan aquí que hay un G, eso se llama gramil, ¿no? Y el BP es el ancho de la placa. De su G, aquí pueden ver las cotas, ¿no? Lo que significa TPE es el espesor de la placa de extremo, ¿no? De su G es la distancia que hay de la parte superior de la placa al centro del primer agujero externo, ¿no? PFO es la distancia que hay del centro del tornillo a la parte superior del patín de la viga, ¿no? Y después PFI es del patín inferior, de la parte inferior del patín de la viga hacia el centro del otro tornillo se llama PFI, ¿no? Por eso ellos llaman PFO de outer, ¿no? De externo y PFI de interno, ¿no? Inner. O sea, que está interior, pues, interior le llaman ellos que está por debajo del patín y exterior es que está por encima del patín, ¿no? Que está fuera de la viga, pues, más o menos así. Y lo mismo, aquí te están explicando las cotas, la posición de los tornillos, cómo lo debes de poner, la distancia que debes de colocar. Entonces, muchas fórmulas que ya hemos empleado aquí las utilizan nuevamente, ¿no? Aquí está el procedimiento de diseño para el LRFD, ¿no? Él también describe un procedimiento para el ASD. Dice que el procedimiento para el LRFD el enfoque es el mismo para ambos, dice. Pero la diferencia es en el proceso, ¿no? Que están las diferencias, ¿no? Dice, uno, el procedimiento de diseño no determine si la conexión de momento es al menos 60% de la resistencia a momento de la viga. Oigan bien, 60% vamos a tomar del momento, ¿no? Allá vamos a ir al ejemplo y ahí vamos a tomar el 60%, pero ya lo platicamos aquí, ya tengo la idea, me dice que él dice que debe ser al menos el 60%. O sea, el momento que le llega la conexión debe ser el 60% de la resistencia a momento de la viga. Si no, el diseño de la conexión dice para 60% de la viga de la resistencia a momento de la viga, ¿no? Ok. Seleccione un diseño de prueba de prueba, seleccione un ancho de la placa de extremo y localización relativa de los patines, ¿no? De la viga, ¿no? P-F y P-F-O y G lo vimos en el dibujo anterior que eran, ¿no? G el gramil, P-F es la distancia que había de la parte superior del patín al centro del tornillo agujero que está por encima del patín, Y el P-F-I el que está hacia abajo de la parte inferior del patín hacia el centro del agujero que está en la parte interior, ¿no? Entonces, después dice en el tercer paso, ¿no? Fíjese, el primer paso hay que verificar 60% al momento, el segundo paso hay que hacer una propuesta de diseño, ¿no? ¿En cuanto a qué? Me dice, al ancho de la placa, al gramil, al P-F, al P-F-I, hay que proponer eso, ¿no? Y el tercer paso es determinar el diámetro del tornillo, se asume que se alcanza la resistencia de tensión última, ¿no? Es decir, P-T es P-F-T por A-B, y P-T es el esfuerzo de tensión última, ¿no? del tornillo, A-B es el área del tornillo, ¿no? Entonces, aquí te dicen, él te está diciendo que el momento último lo vas a calcular con esa ecuación que está ahí, ¿no? No sé si más adelante aquí lo pueden ver, ¿no? ¿Por qué de dónde aparece dos P-T? Es que, acordate que a este nivel hay dos agujeros, ¿no? O sea, hay dos pernos, pues. Entonces, hay una fuerza en este perno y hay otra fuerza en este perno, hay una fuerza en este perno y hay otra fuerza en este perno. O sea, por eso él pone en este perfil pone dos P-T, ¿no? Y abajo pone dos P-T también. Entonces, si él hace momento aquí, aquí, miren, el momento que tiene aquí, él va a localizar, ahí dice que el momento va a ser dos P-T por H sub cero. H sub cero es la distancia que es del centro de este agujero que está por fuera, externo, al centro del patín inferior, ¿no? Ese H sub cero, dos P-T por H sub cero. O sea, que el momento lo está haciendo aquí en el centro de este patín, ¿no? Más este otro, dos P-T, esta otra fuerza por H-I, ¿no? ¿Lo ven? Esos dos, H sub cero y H-I son los brazos de estas dos fuerzas, de la fuerza de los tornillos, ¿no? Respecto al centro del patín inferior, ¿no? Entonces, de esa manera calcula el momento. Entonces, calcula el momento de esa forma. Ya tenemos otro paso, ¿no? Que tenemos el momento de la conexión. El momento de resistencia requerido, H sub cero es la distancia tal y tal, que ahí la están viendo en el dibujo, el H-I es la distancia de tal lado a tal lado. Y el phi que usted va a tomar aquí, el que va a introducir aquí es cero setenta y cinco, ahí lo dicen. Cero setenta y cinco se va a considerar ahí el valor de phi, ¿no? Ahora, la ecuación ocho y diez se puede resolver para un diámetro requerido del tornillo, ¿no? D sub b, entonces, D sub b se calcula con una ecuación que dice dos veces, el momento último, el momento que acabas de calcular phi, 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 ft, H sub cero más HU, que también se va a buscar cómo determinar esto, ¿no? Seleccione el diámetro del tornillo usando el tamaño actual del tornillo, calcule la resistencia al momento y aquí está la ecuación, te ponen la ecuación donde phi es punto setenta y cinco, ¿no? Determine el espesor de la placa, dice, ¿cómo lo va a determinar? Hay que buscar por medio de esta ecuación que está aquí, phi b, f i e, t sub p al cuadrado, y e p, todas esas ecuaciones salen en el IECC, ¿no? Donde phi, aquí el phi que va a, para lograr determinar el espesor es phi sub b punto noventa, t p, el espesor de la placa de extremo, la placa extendida, y p, el mecanismo de fluencia, la línea de mecanismo de un parámetro, el mecanismo de fluencia, ¿no? Está dado en el IECC también y aquí lo desarrollan más, el y p, que va a introducir en esta ecuación, el f y ya lo sabe, el phi b es 0.90, t p el espesor y y p es este, esta ecuación que está calculando, ahí es la línea de fluencia, ¿no? El mecanismo de la línea de fluencia. Ok, este, entonces, vamos a, vamos a, a ver qué otra cosa podemos ver en teoría, aquí está el paso, ¿no? un medio de la raíz cuadrada del bp por el g, si pfi es mayor que el paso y use pfi igual al paso, dice, si se da esta condición, no. Dice que para asegurar el comportamiento de la placa delgada, no, use 90% de la resistencia dada por la ecuación 8.13, 8.13 es esta ecuación que está aquí. Entonces, calcula el tp, ¿no? Con esta ecuación, ahí despejan ya el tp. Calculan el tp que es el espesor de la placa, dice que, dice que, un espesor de la placa práctica, ¿no? Selecciona el espesor de la placa práctica. Cuando te dicen eso es que, acuérdate que los espesores en las placas vienen dados en octavos de pulgada, ¿no? Es decir, que si a vos te dio .73, entonces, sí que la placa es de tres cuartos, o sea, seis octavos de pulgada, eso es que es un espesor práctico, ¿no? 0.73 pulgada, ¿y a dónde voy a encontrar una placa de 0.73? Si la placa se, la puedes obtener en octavos de pulgada, un octavo, dos octavos, tres octavos, cuatro octavos, cinco octavos, seis octavos, siete octavos, ocho octavos, ¿no? Eso es lo que te estaba queriendo decir ahí, que seleccioné un espesor práctico de la placa, ¿no? Entonces, dice chequear el cortante en la placa, la fuerza en los patines de la viga, ¿no? Está dada por esta ecuación que ya lo habíamos platicado una vez que estuvimos viendo la cuestión del momento que se producía en una conexión de momento, ¿no? Entonces, esta es ecuación y te dan los valores, ¿no? La fluencia de cortante que es 0.90, esto sale en las especificaciones, ahí en el problema te lo voy a enseñando porque ahí lo pegué más o menos. El cortante de ruptura, que también está en las especificaciones de la ISC, es lo que te decía que este libro no explica, ¿de dónde lo sacaste? No, solo te pone la ecuación y aquí dice que hay que chequear el aplastamiento a cortante, ¿no? De la placa, ¿no? Entonces, aquí te muestra dónde está esa fuerza FJU que te mostró hace rato que te estaba hablando de esta fuerza que calculó aquí, que es el momento multiplicado, o sea, el momento último que va a tener lo estás dividiendo por el D y el TP, ¿no? Que es el brazo del FJ, ¿no? ¿Sí? El brazo, acuérdate aquí, al centro, al eje central del patín, ¿no? Ok, entonces, hay que calcular por cortante la resistencia, aquí hay que ver si está en doble o en cortante sencillo el área del perno, ¿no? El área del perno, el FNB sale en una tabla, creo que es la tabla 3, 3, 2 o 3, 3, J3, 2, J3, 3, por ahí, ahí lo vamos a ver en el ejemplo. Para aplastamiento, esta ecuación también ya la hemos usado. Esta ecuación del RN, el límite máximo es 2.4, ¿no? Por tornillo, esa es la resistencia de aplastamiento del tornillo, ¿no? Por tornillo, acuérdense bien, por tornillo. Entonces, el diseño de la soldadura, hay que ejecutarlo también, ¿no? Chequear la resistencia de la columna y los requerimientos si se requiere de rigidizadores, ¿no? Entonces, aquí está el problema, ¿no? Yo traje este problema que está aquí y fíjense, dice que use el RFP para diseñar una placa de conexión extrema y una viga W18x35. Esta conexión debe ser capaz de transferir un momento de carga muerto de 23 kip-pie y un momento por carga viva de 91 kip-pie. El cortante de extremo consiste de 4 kip por carga muerte y 18 kip por carga viva, ¿no? Puse A992 a 0 para la viga, A0 a 36 para la placa, 1070 xx los electronos, ¿no? Y grupo A, tornillo del grupo A, full tensionado, ¿no? Entonces, yo saqué los datos aquí a la par, puse el FI-50 porque me dice que la especificación que no puede ser mayor que el FI-50. Ese FI-E, creo, este FI-E es de la viga, ¿sí? El otro FI-E dice que es 36, el de la placa, aquí lo decía, aquí, use para la placa A36, ¿no? Pues aquí el momento por carga muerta, el momento por carga viva, el cortante por carga muerta, el cortante por carga viva y el momento último, ¿no? Que es 1.2 del momento de carga muerta más 1.6 del momento por carga viva, solo hice la sustitución de eso aquí y también hice la sustitución para el cortante último, ¿no? Entonces ya tengo esos valores que son estos valores que están aquí, 173, 33.6, ¿no? Solo para verificarnos. Para WD 18 por 35, como la viga es de WD 18 por 35, entonces se sacaron las propiedades, ¿no? En el ISC, ¿no? Y aquí yo la puse, la busqué y la pegué aquí, ¿no? Para mostrarle que está correcto, ¿no? Lo que ellos están lo que ellos están diciendo que son los valores del WD 18 por 35, aquí pueden ver WD 18 por 35 y 17.7, ¿no? El D, el TW 0.3 que es este valor que está aquí. El BF, el ancho del patín es 6 pulgadas, ¿no? Ahí está y el el espesor del patín es .425, aquí está el valor. Ahora, ahora, el G, el gramil, está dado en el manual también, aquí lo pueden ver al final, ¿no? Esta columna que está aquí, si usted abre su manual usted va a ver que dice que para esta, para este grupo de perfiles WD 18 46 hasta el 35, el G debe ser 3 y media pulgada, ¿no? Entonces se pone 3 y media pulgada el valor de G. ¿Qué es lo que ellos están tomando aquí, ¿no? Referenciando en esta parte, ¿lo ven? Dice, pruebe un PF, un F sub cero y PFEI, entonces dice, probemos ese. Acuérdense que si, ese era el segundo paso, ¿no? Probar. Entonces dice, ok, PFE sub cero, vamos a probar, ¿cuánto lo vas a poner? Dos pulgadas, me dice, lo voy a probar. Acuérdate que es eso, ¿no? Esa es la distancia que es del centro del agujero a la parte inferior, a la parte superior del patín, ¿no? Y PFEI, es dos pulgadas también, esa distancia, ¿no? Esas son propuestas, ahí en los cálculos nos vamos a dar cuenta si es suficiente dos pulgadas o hay que acortarlo, hay que alargarlo, no hay que ver. Entonces, el diámetro dice, el diámetro del tornillo, ¿no? requerido, diámetro del tornillo, ¿no? Recalculamos el diámetro, H sub cero dice, y escribo, ¿no? H sub cero es una ecuación que dice D menos, acuérdate que H sub cero es la distancia que había del tornillo externo, del centro del tornillo externo al centro del patín inferior, ¿no? H sub cero, entonces, D menos T F sub b menos ahí entre dos, ¿verdad? Entre dos. Ahí tengo error porque tengo dos veces el signo menos, ¿no? Vale, vamos a borrar uno, ¿no? Tfb menos Pfe, Pfe, y escribimos, ah, no, no escribí, P, F, I, igual lo voy a poner, claro, porque Tfb, Tfb es el, no lo puse como Tfb yo, sino que lo puse como, le puse Tf, ¿no? Tfb. Tfb,